El día de ayer, en horas de la mañana, en calle 172, circuló una motocicleta con dos sujetos. Cuando toman la lomada que está ahí en la calle 172 en Marco Perdía, pierden el control de la misma y atropellan un peatón. Es una persona mayor, de 40 años de edad, la que resultó lesionada con algunas lesiones de consideración. ¿Los triponantes de la moto también se lesionaron? Resultaron los tres lesionados, con politransmitimos varios. Asistieron dos ambulancias al lugar y fueron trasladados al hospital regional para mejor atención.